En estos momentos, luego de que se iniciaran los trabajos con la retroexclamadora, pues lamentablemente han encontrado otra víctima que se convertiría en la número 11 de esta tragedia que ocurrió en el día de ayer, donde ya al menos 19 personas se quedaron heridas y es fallecido. Con esta, pues queríamos, habrá que esperar para determinar si se trata del conductor del minibus que había... Saludos señores, ya está confirmado, ya han confirmado. Yo soy Adam Lester y estoy dándole seguimiento a lo que está pasando con el chofer del autobús que fue embestido por una patana. Señores, lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida de este hombre entre los escombros, entre los escombros del lugar. Allí estaba el cuerpo sin vida de el chofer Uris Méndez. Un hombre aparentemente cristiano, se ve con una Biblia en fotos. Déjenme ver la foto, señor director, del chofer con la Biblia incluso ahí. Ahí está él. Para que ustedes vean, señores. Lamentablemente ya ha confirmado el deceso de este hombre con relación a este caso. Familiares han confirmado que el cuerpo encontrado ayer, en la noche, en la cañada de la comunidad quitasueño de Jainam, en la provincia de San Cristóbal, pertenece a Uris Méndez, el chofer del autobús que resultó impactado por una patana cargada de cemento. La identificación fue realizada por su esposa, quien pudo reconocerlo a pesar de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF había solicitado una prueba de ADN. El cuerpo estaba llevado o será llevado al cementerio de Nígua, en San Cristóbal, para su sepultura inmediata. Imaginen ustedes, estaba ya dos días prácticamente ahí, los familiares imaginándose todo esto. Y aún así, miren cómo lo encontraron. Con este hallazgo, la sufra de fallecidos durante el accidente, asciende a 11. Algunos fallecieron inmediatamente en el lugar, otros fallecieron en el hospital. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se encuentran familiares, amigos y compañeros de la Ruta 66, donde Méndez laboró por más de 20 años. Un amigo nuestro, Andy, quien es seguidor de este canal y además amigo nuestro de manera personal, nos confirmó que era su amigo y él mismo nos envió una nota de voz donde confirmaban que ese era el cuerpo de este hombre. Uris Méndez fue descrito por sus allegados como un hombre de fe, de buen corazón y siempre dispuesto a servir a los demás. Así mismo me dijo Andy. Andy me dijo eso mismo de él, que eran amigos y que era de esa manera. Aunque inicialmente su hermano había rechazado que fuera él, el que hallaron, su cuñado lo verificó y lo identificó definitivamente. Quiero que veamos este video donde, en resumen, Noticias S&N habla de este caso. Adelante. En estos momentos, luego de que se iniciaran los trabajos con la retroexcavadora, pues lamentablemente han encontrado otra víctima que se convertiría en la número 11 de esta tragedia que ocurrió en el día de ayer, donde ya al menos 19 personas resultaron heridas, 10 fallecidos. Con esta, pues serían 11. Habrá que esperar para determinar si se trata del conductor del minibus que había sido reportado como desaparecida por sus familiares. Imaginen ustedes, señores, ahora esta familia, más triste aún saber que este hombre ha entregado, un hombre de su familia, lamentablemente ha perdido la vida en ese lugar. Y miren ustedes, señores, ¿de qué manera este hombre perdió la vida? Simplemente estaba trabajando como chofer, como años antes, 20 años atrás venía haciéndolo. Y mientras trabajaba fue embestido por una patana que venía a una velocidad exagerada totalmente. Exagerada totalmente. Este hombre, con él hay unas situaciones, pero mientras tanto, yo creo que ustedes vayan dando like a este video y comentándolos, porque ahora les voy a hablar de este mismo caso, pero no del chofer del autobús, sino del chofer de la patana. Pues en un giro total que da la investigación de este trágico accidente que ocurrió en Quitasueño de Jaina, la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, Digicet, confirmó que el conductor de la patana involucrada, identificado como Camilo Confesor Terrero, arrojó, oigan bien, resultados negativos en la prueba de alcoholometría o alcoholemia a la que fue sometido. El fatal accidente ocurrió cuando la patana cargada de cemento colisionó con una guagua al transporte público de la ruta 66 que transportaba a 36 pasajeros. La colisión dejó un saldo hasta el momento de 11 fallecidos, 19 heridos, generando conmoción y dolor en la comunidad. Vean ustedes el video de cuando sucedió el accidente. Adelante, Melaza. Pues ahí está el video. Ven claramente a la velocidad que venía este hombre en este lugar que lamentablemente terminó con la vida de tantas personas. Gente de trabajo que iba incluso a trabajar, confirmado, entre ellos una persona que trabajaba en los medios de comunicación, era conserje de Noticias AN7, del canal AN7, y lamentablemente esta mujer entrando a la guagua a sí mismo fue embestida. Tengo conocimiento también de otras personas que conocía, que lamentablemente, bueno, no conocía yo, sino que eran familia de amigos míos, hijos de una señora que yo, una hija de una señora que yo conozco bastante, de Jaina, tengo familia en Jaina, ya lo he comentado con ustedes. Y miren este caso, como hoy, lamentablemente, estamos contando lo pasado allí. Estamos mirando como todo sucedió en aquel lugar, viendo el video como que la rabia nos da. Pensamos que el hombre estaba o tenía sustancias ilícitas o había tomado alcohol. Pues, esto dio libre, negativo. Pues, ¿qué pasó aquí? Es lo que hay que averiguar. ¿Qué llevó a este hombre a tomar esa decisión tan fatal? Actualmente, Terrero se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público, que continúa la investigación para determinar las causas exactas de este trágico suceso. Once vidas perdidas, señores. En aquel lugar, el hombre no había tomado alcohol. El hombre no había consumido estupefacientes. ¿Qué pasó? ¿Qué oyó él? ¿Era verdad quizás que alguien andaba en unos motores detrás de él y él por miedo aceleró? ¿Por qué el hombre aceleró a esa velocidad en una calle donde habían tantos vehículos? Buscando la derecha, embistió con esta guagua que lo llevó a tomar la decisión de acelerar y de coger el carril derecho. Eso hay que conversarlo. Y él debe decirlo. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen de este planteamiento? Comenten sobre esto, compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.